Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, ¿qué tal amigos Dementes Deportivas? Y antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. Historia en la marcha olímpica para Colombia. Lorena Arenas gana medalla de plata. La marchista colombiana marcó un gran ritmo desde el inicio en Sapporo y logró la quinta medalla para Colombia en Tokio. Italia se llevó el oro. Lorena Arenas era una de las esperanzas de medalla para Colombia en la última semana de los Juegos Olímpicos. La marchista lo logró con un gran ritmo en la prueba de marcha de 20 kilómetros que se disputó en Sapporo. Aunque la temperatura bajó un poco, jugó un papel muy importante en las participantes. Desde el arranque, la italiana Antonella Palmisano, que se quedó con el oro, buscó romper el grupo con un ritmo demoledor. Poco a poco lo logró y las únicas que se mantuvieron al ritmo fueron la representante de China. Hong Liu y la colombiana Sandra Lorena Arenas. A falta de dos kilómetros, la brasileña Erika Sena quiso sorprender a la colombiana y le llegó. Sin embargo, un juez la penalizó y la colombiana volvió a quedar en solitario para llegar en el segundo lugar. Con un tiempo de 1 hora, 29 minutos, 37 segundos. Mirada al cielo, lágrimas por tanto esfuerzo. Y abrazo con su compatriota Sandra Galvis, que llegó en el puesto 25 y tuvo un registro de 1 hora, 35 minutos, con 36 segundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!